en ambos sistemas tanto en el binesimal como en el calendario la unidad vale unidad, voy a ponerlo con uno aquí bien la veintena también vale veintena en ambos sistemas y voy a poner un veinte acá el segundo orden de convección vale 400 en el orden binesimal y 360 en el orden calendario así que 360 y 400 el tercer orden de conversión ¿cuánto vale en el sistema binesimal? distrito ocho mil y en el calendario 7 mil 200 estos son números icónicos números que hay que aprenderse de morir 7 mil 200 por ejemplo ¿cuánto orden de conversión vale? 160 mil y en este sistema 144 mil el siguiente quinto orden de conversión en este sistema y en este ¿cuánto va a traer? a ver 3 millones 200 mil y en este 2 millones 880 mil 80 mil en otras palabras ¿cuántos órdenes podemos seguir acumulando? infinitos los textos más largos tienen 22 órdenes hacia arriba ustedes se dan cuenta que estamos bueno tienen 21 órdenes de conversión de conversión van a olvidar aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 órdenes y ya vamos por 3 millones de manera de llegar a 21 órdenes eso es una cantidad como ya les he dicho es del orden de del orden de los este 27 mil cuatrillones 27 mil cuatrillones de años eso es que vamos a multiplicarlo por 360 para que no de la cantidad de días así que es un orden de candidato del orden de 27 mil cuatrillones por 360 no hay inscripciones más largas porque no tiene que haber inscripciones más largas para darnos una idea de esta unidad en el código hay inscripciones de hasta 13 órdenes que ya estamos hablando de muchos miles y miles y miles de millones ¿la de Cobar cuántos tiene? la de Cobar tiene 21 órdenes de conversión más la unidad y estamos hablando entonces de 23 de 160 por 27 mil cuatrillones un cuatrillón es 4 veces 6 ceros así que 24 y 3 son 27 por 10 a la 27 por 360 ok este lo cual es una cantidad muy superior a la duración del universo por supuesto obviamente pero muy superior y nos está dando a una idea del alcance de la especulación matemática de los antiguos a mi lo que más me fascina de estas matemáticas es el tablero de cálculo y el hecho que se haya conservado y me parece una suerte que aparezca un código y que ese código no se haya perdido de más el tablero con su nombre propio porque una cultura que desarrolla un tablero de cálculo por necesidades lo usaba yo pienso que las matemáticas se hacían así el maestro salía al patio o quizás adentro de la escuela había un tablero con arena o algo así un material que permitiera hacer trazos sin gastar el papel obviamente y pues como les dije se trabaja con palitos y bolitas ¿qué pasa cuando tienes un tablero de cálculo como el que hemos aprendido y unos números que se hacen con palitos y bolitas pero una vez que expresas una cantidad esto no puede variar no te puedes equivocar en la cantidad si expresas una cantidad y otra y haces las reglas correctas llegas forzosamente a la conclusión correcta son matemáticas que no te permiten errores ¿por qué? un error significa que en el tablero se te quedó una semilla o un palito mientras esté ahí tú tienes que resolver ¿ves? lo que a mí me parece que es algo que debería tomarse en cuenta para un plan en pedagogia o en todo el libro tengo entendido que se dio no a este nivel pero mucho más concretamente se dio matemáticas de animales mesoamericanas de manera experimental a niños en Francia y les ayudó muchísimo en las matemáticas decimales normales porque el niño entonces aprende lo que es un número en mi experiencia yo di una semana de clases en una escuela primaria de Veracruz de matemáticas decimales la verdad es que yo calculé material para una semana y todo se me fue en el primer día porque los niños aprendieron volando ya después no sabía que hacer que tuve pasar otra cosa pero los niños aprendieron así porque para ellos entonces no era matemática era el juego de los palitos y ellos mismos se sacaron después un montón de juegos por ejemplo un avión o una cosa de esas con puros números decimales y demás empezaron a inventar sus propios desarrollos porque para ellos resultaba muy divertido esto lo propongo como experiencia si tiene alguna cuestión más si para los niños es interesante y de paso van aprendiéndose el número y demás pero yo creo que al aprender estas cosas en México antiguo debe tener un sentido práctico esto debe hacerse pensando en la tolerancia es decir en que sentido nos sirve actualmente no solo por el placer de aprender cosas del pasado sino tratar de aplicarlo porque si no se aplica se extingue el problema justamente de las academias es que quieren mantener el pasado de México y lo ponen en pasado como si los nativos ya no existieran dentro de una campana de museo al ponerlo en un museo se sienten muy confiados los académicos porque ya saben donde ir a buscarlo pero al mismo tiempo establecen una distancia con respecto al público común y corriente porque se no saben ni donde está el museo ni le importa el museo ¿ustedes cuentan? es decir si hay algo que no quieren las academias es que el pasado se convierta en un práctico que se mantenga en esta escuela no estamos trabajando antropología estamos trabajando raíces para construir una identidad eso es lo que estamos y lo quiero decir bien claro las cámaras raíces para construir una identidad por supuesto que no puede ser con los mismos elementos ni herramientas de la antropología porque la antropología es lastimosamente deficiente en ese sentido quiero decirles algo y esto es una lo voy a repetir porque vale la pena la famosa invasión no fue de España se le está culpando a España un problema que no es propiamente la invasión ¿quién la hizo? la hizo la cultura cristiana de occidente que se focalizó en España donde tenía los recursos y en Portugal y dale pero no es culpa de los españoles es culpa si cabe la palabra de la cultura cristiana de occidente la misma cultura cristiana de occidente que andando el tiempo desarrolló las ciencias humanas incluyendo la antropología por lo tanto la antropología es incapaz de entender los supuestos de una cultura tan diferente como la piso americana simplemente es incapaz eso es algo que el antropólogo debe comprender él es incapaz de entender su objeto de estudio porque su objeto de estudio no es una pieza de museo es un ser humano vivo que lo rebasa enteramente y que en el momento de estudiarlo ya está cambiando por el solo hecho de 12 partos ya lo estás cambiando el estudiante ingenuo de antropología que llega con mucha ilusión a dar su carrera y se está proyectando además piensa que las cosas se pueden resolver en un papel eso no es cierto el observador modifica el fenómeno esto es una ley difícil de entender pero es una ley de riguroso cumplimiento a modificar el fenómeno entonces ¿qué es lo que estudia la antropología? fenómenos el antropólogo en realidad se está estudiando a sí mismo está estudiando sus respuestas frente a los frente a que no comprende frente a que no conoce está estudiando su propia respuesta por eso mi respeto para aquellos antropólogos que han logrado dar el paso ir más allá del supuesto de la cultura cristiana occidental que es este yo estoy aquí observando lo que pasa porque yo creo que objetivamente aquello está pasando allá porque no me da cuenta que está pasando en mí y de que yo la estoy modificando hay varios antropólogos como Carlos Castaneda Timotec Nath y otros Calista Guiteras incluso esta señora Mercedes La Garza en su último libro ya Lorece y Ocren querían ese salto y dijeron yo no puedo entender esta cultura si no me integro con ella y si no trato de verla con sus propios ojos ¿ves? pero si te integras en un objeto de estudio que es más intenso que es más fuerte que es más amplio que tú como ser humano obviamente te disuelves en ese objeto de estudio y tenemos por ejemplo el caso de Timotec Nath que llevó a la sierra norte de a la sierra de Puebla para estudiar a los grupos y se convirtió en grupos porque tuvo que aprender a ensoñar para entender que le estaban diciendo los grupos y una vez que aprendió a ensoñar ¿dónde quedó la antropología? ¿dónde? esas cosas de escuela así de sencillo esto es mi mensaje a los interesados y entonces terminamos